Amén, seguimos adelante, Iglesia de Cristo, Renón Familiar, estamos aquí en Los Ángeles, California, nuevamente para llevar un mensaje de salvación a las vidas, amén, a los que estamos aquí, los que van a estar conectados con nosotros, amén. Iglesia de Cristo, Renón Familiar, Los Ángeles, California, 6900 Sur Cove, que estamos en el sur centro de Los Ángeles Pastores Edwin y Lisset Palacios. Amén, vamos a ir en el concierto de la Palabra, vamos a ir al Evangelio según San Lucas, capítulo 23, verso 26. San Lucas 23, 26. San Lucas 23, 26. Y la Palabra del Señor será en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Sirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Padre que estás en gloria, te alabamos, te honramos, te glorificamos, te exaltamos, te bendecimos en este día, que sea tu presencia, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, Señor. No sea yo, no sea mi boca, no sea mis pensamientos, sino que sea tu Espíritu, Señor, hablando a nuestras vidas. Padre Santo, trae tu Palabra, Señor, y toma nuestras vidas, Padre Santo, y siempre esta Palabra, esta semilla, Padre Santo, en nuestros corazones para que den fruto abundante, Señor, para vida eterna en Cristo Jesús. Amén y Amén. Amén. Vamos a ir al consejo de la Palabra, el tema del día de ahora es el encuentro con la cruz. Díganme conmigo, el encuentro con la cruz. Miramos, hermanos, tenemos una verdad central en este día, en esta palabra, la verdad central es para llegar a la cruz se necesita un encuentro con Jesús en el camino. Oiga, para llegar a la cruz se encuentra un encuentro, se necesita un encuentro con Jesús en el camino. Cada uno de nosotros, al llegar a los caminos del Señor, tuvimos un encuentro con Dios. Nadie puede buscar a Dios por él mismo, nadie puede buscar a Cristo por él mismo. Él es el que nos ha buscado, él es el que tenía un día específico, para que cada uno de nosotros llegáramos a sus caminos. Un día específico para que nos encontráramos con él. Si miramos, hermanos, en la forma bíblica vamos a ver ciertos personajes, como el que vamos a estar estudiando en esta hora, en este día, que se encuentran con Jesús en el camino, que se encuentran con Jesús, al estar caminando ellos, cuando se habla de camino, se le puede tomar como una tipología de nuestra vida, lo que nosotros estamos viviendo, estábamos viviendo, o andábamos viviendo, pero un día nos tocó encontrarnos con Jesús en el camino. Y qué precioso es esto, hermanos, porque eso cambia aún la perspectiva de cada vida. Cuando nos encontramos con Jesús, tiene que cambiar nuestra vida. Solamente el que no se ha encontrado verdaderamente con Jesús, no tiene la posibilidad de cambiar su vida, de cambiar la forma de vivir, de ver y vivir la vida. Amén. Miramos en este, en esta hora, vamos a ver, hermanos, algo tan precioso en un hombre común y corriente, un hombre que, que a lo mejor, hermanos, en su mente y en su corazón, no tenía más que solamente vivir, solamente trabajar, solamente llevar su vida, tal vez llevar una familia, tal vez llevar sus hijos, porque nos habla aquí de sus hijos. Pero miramos, hermanos, que, que este hombre se encuentra con Jesús. Se encuentra, no se encuentra solamente con Jesús, sino que se encuentra con Jesús y con la cruz. Mire, qué tremendo, hermano. La cruz es tipología, hermanos, de alguna manera, uno dice que es tipología de maldición, pero más que todo, hermanos, es la salvación que Cristo nos ofreció, en ese manero. Amén. Porque nosotros éramos los que estábamos en maldición. Amén. Nosotros éramos los que éramos reos de condenación eterna, pero Cristo, al morir por nosotros, nos dio la oportunidad de salvación y de vida eterna, que es lo más precioso que podemos encontrar en nosotros al encontrarnos con Cristo Jesús. Amén. Pero a veces, hermanos, nosotros tenemos que entender que el Señor siempre tiene un momento para nuestras vidas, es un momento que nosotros nos vamos a encontrar con Él. Nos vamos a encontrar como una vez llegó o está llegando a tu vida, o llegó a nosotros. Mira, mi vida, hermanos, es una vida tal vez sencilla, una vida de vivir, de cuidar a la familia, de cuidar lo que teníamos, pero solamente hasta ahí, en el pensamiento humano, no siempre está buscar de Dios, pero dentro de uno siente que falta algo, siempre vamos a sentir que falta algo cuando Dios no está. aunque la persona diga no, siente que le falta algo en su alma y en su corazón, cuando Dios no está, porque nosotros no somos hechos o no fuimos hechos para estar alejados de Dios. Fuimos hechos para estar con Dios, para estar en una relación, para tener una relación con Dios. Amén. Y miramos, hermanos, que vamos a ver, hermanos, cómo Dios llega, tal vez inesperadamente, a una vida, como llegó a nosotros. Y en este caso, llegó a este hombre llamado Simón, de la provincia de Sirene. Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 1, verso 28. Primera de Corintios 1, 28, nos dice Primera de Corintios 1, 28. Miren qué precioso, hermanos, que Dios llega a nuestras vidas. Primera de Corintios 1, 28, nos dice y lo vi del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Miramos, hermanos, que dice que lo más vi y menospreciado escogió Dios. Miramos, hermanos, la vida de este hombre llamado Simón. Era un hombre, hermanos, a lo mejor era un hombre sencillo, un hombre como cualquiera de nosotros. Igual miramos a los discípulos que eran sencillos, hombres de pueblo, hombres del pulcro, sin letras, sin una preparación. Se dice que este Simón venía del campo. A lo mejor este era un campesino, un campesino como cualquiera. Y una de las características que tiene el campesino es que no tiene preparación. Pero es que Dios no anda buscando lo que nosotros le podemos dar. Dios anda buscando darnos a nosotros. Amén. Dios no anda buscando lo que tú le puedes dar. Las personas a veces se equivocan porque creen que Dios anda buscando lo que ellos tienen. Pero ¿para qué quiere Dios lo que tú tienes? Si el que necesita de Dios somos nosotros, hermanos, porque un día vamos a ver que lo necesitamos. Pero miramos, hermanos, que aquí en Primera de Corintios dicen que lo más vil y menospreciado el Señor escoge. ¿Por qué miramos esto así, hermanos? Porque miramos la vida de Simón. Se dice que una gran multitud iba alrededor de Cristo cuando iba a ser crucificado. Un gran multitud de personas iban alrededor. Pero de esa multitud de personas que Dios escoja a uno, hermano. Que Dios escoja a una persona. Antes de este relato, Simón era cualquiera. Vivió una vida como cualquiera, sencilla cualquiera. Es como cuando nosotros venimos al Señor, hermano. Antes de que el Señor nos escoge, el Señor nos escoge en el montón. No nos escoge por lo que nosotros somos. No nos escoge por bonitos. No nos escoge porque tenemos dinero, lo que sea. Tenemos bienes. No, no nos escoge por nada. Nos escoge por su misericordia y por su gracia. Nos escoge porque Él nos va a dar una salvación y una vida eterna. Por eso nos escoge el Señor. Por eso nos ha escogido. Por eso es que nosotros tenemos que estar agradecidos con lo que Dios está haciendo y ha hecho en nuestras vidas. porque de lo más vil y menospreciado el Señor ha escogido nuestras vidas. Así como Simón, un campesino cualquiera de la región de Sirene. Miramos, hermanos, que muchos dicen que Simón venía de Sirene, pero miramos que el relato dice que venía del campo. Esta persona radicaba posiblemente ahí en Jerusalén. Era de Sirene, que es una provincia africana como a 500 millas de Jerusalén. No puede haber sido posible que él caminara así por así hasta ahí y caminar y llegar a instantes de la crucifixión de Cristo. Él vivía en Jerusalén. Estaba en el lugar. Estaba en el lugar. Es que mire, hay cosas que yo me miro en la Biblia y me dan tanto gozo como Dios obra en las vidas, hermanos, en las vidas. A veces nosotros nos movemos de un lugar a otro, pero no sabemos cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. A lo mejor, hermanos, cuántos de nosotros que vivimos aquí en Estados Unidos venimos aquí. ¿Con qué propósito? ¿No venimos con el propósito de buscar a Dios? Yo no vine, hermanos, a Estados Unidos con el propósito de decir ah, no, yo me voy a ser cristiano evangélico y voy a buscar a Dios y voy a ser pastor y le voy a servir a Dios. No era el propósito ese en mi vida. El propósito que venía era el mismo propósito de cualquiera, de hacer vida, de hacer dinero. Y venimos, hermanos, y decimos voy a estar cuatro años allá y voy a hacer una casa, un carro y voy a hacer un negocio y me voy a regresar. Se nos olvida y nos quedamos aquí. Sí, pero miramos, hermanos, que Dios nos encuentra en el camino como encontró a Simón de Sirene. Encuentra nuestras vidas a donde nosotros estamos. Amén. Porque siempre hay un día, un día del Señor para nuestras vidas, un día que Dios va a llegar a nuestras vidas, un día que Dios va a tocar nuestros corazones, un día que Dios va a cambiar la situación de nuestras vidas, un día que nosotros nos vamos a encontrar con la cruz de Cristo, la cruz de salvación, la cruz de Cristo en el camino, hermanos. Miramos a este hombre que se encuentra, hermanos, se encuentra en la multitud y al encontrarse en la multitud, a lo mejor miró a Jesús y dijo, ¿qué estaba pasando ahí? Era muy común, hermanos, las crucifixiones en el tiempo de Jesús. Era algo común que se hacía, pero esto ya no era común en el día que Simón estaba, hermanos, en ese lugar. Hay cosas que parecieran comunes en nuestro caminar, pero el encontrarse con Dios nunca va a ser un día común para un ser humano. Oiga, el encontrarse con Dios nunca va a ser un día común para nosotros. Es un día especial, un día de salvación, un día que Dios hizo para encontrar nuestras vidas perdidas y encontrar, hermanos, la cruz de Cristo y la salvación en Cristo Jesús. Qué precioso es esto, hermanos, que Simón venía, venía del campo y al ver la multitud, Simón se detuvo y dijo, ¿qué está pasando ahí? A lo mejor llevan otro a crucificar y Simón, hermanos, se detuvo. Mire que, que a veces, hermanos, esa es la salvación, fíjese, porque aún nosotros, nosotros no éramos para ser salvos. Yo siempre he dicho que nosotros por metidos o por estar, o por estar, hermanos, estar en el lugar que tenemos que estar, Dios salvó nuestras vidas, porque nuestra salvación no era, hermanos, para nosotros, pero tan precioso es Dios que a los suyos vino, dice la palabra, y los suyos no le recibieron, más a todos los que le reciben le dan potestad de ser llamados hijos de Dios, así como cada uno de nosotros, hermanos, Simón estaba para estar en ese lugar, Simón había nacido para estar en ese lugar, miramos, hermanos, y a lo mejor usted me dice, pero el hermano, ¿por qué dice que Simón había nacido? Para estar en ese lugar fue una casualidad, no hay casualidades en Dios, hermanos, las cosas ya están escritas en Dios, ya estaba escrito que este hombre, Simón de Sirene, estuviera en ese lugar, se encontrara con Cristo, y fuera parte, hermanos, de una obra maravillosa que Cristo Jesús iba a hacer en ese día, miramos, hermanos, que Efesios 1.4 dice que vamos a ir a Efesios 1.4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, Efesios 1.4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de de él en su amor, aquí miramos que Efesios 1.4 dice que somos escogidos de Dios cada uno de nosotros somos escogidos de Dios y yo miro a este hombre llamado Simón de Sirene como un escogido de Dios y como tal vez te puedo ver a ti también en esta hora como un escogido una escogida de Dios que el Señor tiene un tiempo tiene un tiempo no es casualidad que tú me estés encontrando esta palabra en esta noche en esta hora en este momento no es casualidad porque tú eres un escogido de Dios el Señor te ha escogido desde antes de la fundación del mundo y te estás encontrando en esta hora con la cruz de Cristo con la salvación en Cristo Jesús como un día nosotros nos encontramos como un día nosotros encontramos esa salvación día maravilloso del Señor cuando andábamos caminando por el mundo sin nada hermanos andábamos caminando por el mundo sin dirección sin fe sin esperanza sin nada nuestra esperanza estaba en otras cosas menos en Dios pero que precioso es que el Señor llega a tiempo yo siempre he dicho hermanos y antes me ponía a pensar Señor porque no llegaste cuando yo estaba joven pero ya después entendí hermanos que Dios llega a tiempo a nuestras vidas Dios tiene un día un momento una hora específica para que nosotros nos encontremos con Él y lo que tenemos que hacerle es darle gracias a Dios porque ha encontrado nuestras vidas porque ya le dije Él es el que nos ha encontrado a nosotros Él es el que nos ha encontrado a lo mejor Cristo cuando llevaba la cruz del Calvario cuando llevaba la cruz al Calvario venía Cristo con la cruz en su en su hombro y al ver a Simón dijo Simón tú eres el escogido Simón tú eres el que me vas a ayudar a llevar esta carga porque es tremendo hermanos que que cuando nosotros nos encontramos con el Señor muchos dicen ah no que te va que vas a dejar de sufrir que va a haber pura bendición para tu vida que el Evangelio es pura bendición mire el Evangelio es carga hermanos el Evangelio hermanos es es para valientes la Biblia dice que es para valientes y solo los valientes arrebatan el reino de los cielos el Evangelio no 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 es no es fácil hermanos por eso es que el Señor dice que tenemos que cargar nuestra cruz amén no podemos hermanos tomar el Evangelio solamente a la ligera como una religión como solamente hermanos encontrarnos con Cristo y hasta ahí no tenemos que cargar también nosotros la cruz con Cristo Jesús esto representa cargar la cruz con Cristo Jesús hermanos esto representa un encuentro personal con Cristo y con la cruz en el camino porque nosotros también hermanos tenemos que ser parte de esa cruz de Cristo con eso te quiero decir que tú tienes que hacer algo para ser salvo no no tienes que hacer nada pero en el camino tienes que tomar decisiones si tomas la cruz o la dejas cada uno de nosotros tenemos una cruz que llevar hermanos pero precioso vamos a ver que no estamos solos llevando esa cruz en el encuentro con Jesús nos llevamos nos lleva a cargar la cruz el primer punto en el encuentro con Jesús nos lleva a cargar la cruz aquí miramos que dice hermanos que Simón de Sirene dice y llevando y llevando tomaron a cierto Simón de Sirene miramos hermanos que que aquí nos dice que Simón Simón fue hermanos el que escogió ser hermanos el que llevara la cruz no le dijeron a Simón quiere Simón llevar la cruz de Cristo no le dijeron a Simón o dijeron entre todos hay un voluntario para que lleven la cruz de Cristo en esos tiempos hermanos los soldados romanos tomaban a una persona y tenían que hacer lo que ellos decían era hermanos no era no era voluntaria la situación sino que era a fuerzas pero miramos hermanos que que aún y aún en nosotros y en nuestra vida van a haber situaciones en tu vida pueden haber situaciones que te obliguen llegar a la cruz de Cristo cuántos de nosotros hermanos hemos hemos pasado situaciones que nos han obligado a llegar hermanos al Señor a llegar al Evangelio a llegar y tomar la cruz de Cristo yo me acuerdo cuando yo llegué a los caminos del Señor hermanos yo andaba cargado es como es como como que estaba viviendo hermanos Mateo 11 28 cuando dice venir a mí todos los que están trabajados y cargados yo los haré descansar yo estaba en esa situación cargado trabajado y miramos hermanos que que el Señor me como que me llevó y me llevó y me acorraló de alguna manera hasta que me tomó de la mano y obligatoriamente me hizo hermanos llegar a sus caminos yo estaba en mi situación yo estaba en mi vida hermano estaba hermanos en mis asuntos en mis negocios en mis cosas tenía planes y decía yo voy a hacer esto yo voy a hacer lo otro yo voy a hacer aquí yo voy a hacer allá pero cuando llega Cristo hermanos todos los planes del hombre nos cambia el Señor todo plan nos cambia el Señor miramos hermanos que Simón tenía un plan posiblemente decía no voy a llegar a mi casa voy a llegar a comer a almorzar con mi esposa con mis hijos pero cuando él hermano llega lo toman a la fuerza y le dicen carga la cruz y no fueron los soldados hermanos sino que fue Dios mismo escogiendo la vida de Simón de Sirene porque no es la persona no es hermano la situación igual dice la Biblia que nosotros podemos tener lucha contra carne contra sangre pero en realidad hermanos hay situaciones en nuestras vidas que nos llevan nos llevan hermanos a entregarnos más al Señor nos llevan hermanos a tener esa relación con Cristo a tener ese encuentro con el Señor a tener hermanos el encuentro a fuerza a la buena o a la mala a veces Dios lo hace hermanos que tengamos ese encuentro con él porque hay unos hermanos que aunque Dios les hable les hable hermanos a la buena y ellos no quieren les habla a la buena y les dice ven a mi ven a mi toca Dios el corazón de ellos toca Cristo el corazón de ellos y le dice ven arrepiéntete por las buenas pero al final tiene que ser a la fuerza para que entiendan porque es mejor hermanos llegar a los caminos del Señor por las buenas que por la fuerza fíjese por las buenas que por una situación la gente a veces hermanos toma la ligera lo que es en realidad el llamado de Dios a las vidas hermanos toma la ligera ese encuentro con Dios y quieren llevar a Dios hermanos en una relación como las relaciones que siempre han tenido pero no se puede no podemos tratar a Dios como cualquiera Dios es Dios y sigue siendo Dios hermanos no podemos tratar a Dios hermanos como tratamos nuestras relaciones Dios es Dios y el que necesita necesita somos nosotros no es no es él miramos hermanos que a Simón lo tomaron lo tomaron hermanos no a la vuelta sino que lo tomaron a la fuerza y lo pusieron hermanos a cargar la cruz la Biblia nos marca hermanos que nosotros al venir a los caminos del Señor tenemos que cargar la cruz vamos a ir a Mateo 16 24 Mateo 16 24 nos habla hermanos de cargar la cruz Mateo 16 24 16 24 de Mateo 16 24 dice entonces Jesús dijo a sus discípulos si alguno tiene quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígane mire aquí aquí hermanos miramos en realidad hermanos un mandato de Cristo para sus discípulos dice si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígane pero miramos hermanos que en Simón de Sirene se cumple esa palabra hermanos literalmente mire en Simón se cumple esa palabra literalmente yo no sé cómo sintió Simón hermanos al venir y ser hermanos el que escogieron el que tomaron para tomar la cruz de Cristo mire qué sintió él al ponerse hermanos la cruz de Cristo en sus hombros tuvo que haber una transformación en la vida de Simón hermanos tuvo que haber sentido hermanos si miramos que Cristo obraba hermanos cuando estaba aquí en la tierra solamente al que la persona tocara su manto cuando una persona tocaba a Cristo la persona era cambiada era renovada era transformada sus 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 enfermedades eran sanadas su vida su alma era cambiada cuando más hermanos Simón que cargó la cruz de Cristo que tremendo hermanos que tremendo es que cuando venimos a la cruz de Cristo hermanos traemos toda nuestra vida traemos todas nuestras cargas como dice Isaías 53 que él llevó nuestras cargas él llevó nuestras enfermedades él llevó nuestros pecados él llevó todo en la cruz amén y miramos que que Simón estaba siendo partícipe de esta obra maravillosa de Cristo hermanos al cargar la cruz amén que precioso es esto si lo miramos ahora lo podemos ver como algo bello pero en aquel tiempo como lo podíamos haber visto nosotros hermanos en aquel tiempo cuando le tocó a Simón como lo podías haber visto tú a lo mejor y ahora ya me tocó porque a veces hermanos hay personas que toman las cosas de Dios como cargas toman las cosas de Dios como que fueran cargas para sus vidas pero las cosas de Dios tienen que ser privilegios para nuestra vida hermanos tiene que ser un privilegio servirle a Dios tiene que ser un privilegio ser cristiano es un privilegio dado por Dios para nuestras vidas estar en una iglesia es un privilegio ser parte de una congregación es un privilegio que Dios nos ha dado hermanos llegar a ser salvos en Cristo Jesús es el privilegio más precioso que puede tener una persona el segundo punto es al final Cristo terminará la obra oiga al final Cristo terminará la obra aunque miramos hermanos yo estudiando más a fondo esto el Señor me daba hermanos una revelación y miraba hermanos en los evangelios sinópticos lo que es Mateo Marcos y Lucas que es donde donde miramos este relato pero cuando llegamos hermanos aquí a Lucas nos abre más lo que es hermanos el mensaje de entendimiento a lo que pasó en ese lugar camino hermanos al Golgota camino al lugar de la calavera a donde Cristo iba a ser crucificado miramos hermanos que muchos pueden malinterpretar esto y decir no que Simón solamente fue el que llevó la cruz y le ayudó a Cristo a llevar la cruz para que Cristo descansara pero si vamos más a fondo de esto nos damos cuenta hermanos que Cristo nunca soltó la cruz oiga Cristo nunca soltó la cruz aunque Simón le ayudó pero Cristo nunca soltó la cruz aunque nosotros vamos a tener hermanos que llevar la cruz Cristo nunca va a soltar la cruz el siempre va a estar con nosotros siempre nos va a ayudar a llevar esa cruz hermanos él siempre va a ser parte de la obra porque porque es 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 la persona principal hermanos en la obra es el protagonista de la obra nosotros solamente podemos ser los ayudantes de él y aún aunque lo hagan nosotros pero él es el protagonista de la obra él es el que hace la obra el que iba a hacer la obra el que iba a ser muerto en el lugar de la calavera era Cristo mismo y aquí lo miramos que dice dice y le pusieron encima la cruz para que la llevara detrás oiga como dice detrás de Jesús detrás quien iba adelante Cristo Cristo nunca soltó la cruz Simón le ayudó detrás para que para que no le pesara la cruz a Cristo fue parte que mire que precioso es esto nuestra vida siempre el Señor va a llevar hermanos y nos va a ayudar en la obra siempre Cristo va a estar aunque sintamos pesada la carga Cristo va con nosotros él va adelante de nosotros él va ayudándonos o nosotros le ayudamos a él más que todo nosotros somos los ayudantes de él y la obra él es el que la hace miramos hermanos aquí que que Simón iba hermanos y cargó la cruz detrás de Cristo pero Cristo iba adelante de Simón que precioso es esto hermanos cuando nosotros miramos esto nos damos cuenta hermanos lo que en realidad es Cristo en nuestras vidas amén lo que hace el Señor aunque nosotros nos sintamos cargados Dios va con nosotros Cristo va con nosotros él nos ayuda a cargar la cruz aunque tú sientas que el evangelio es pesado aunque tú sientas que el caminar en el evangelio es pesado el llegar a la cruz es pesado no te preocupes porque Cristo está allí cargando también contigo la cruz y él va con nosotros hermanos él siempre va a ir con nosotros él nunca va a soltar nunca te va a dejar solo nunca te va a dejar ni te va a abandonar sino que él va a ser parte y va a ser el protagonista de la obra principal amén porque él es el protagonista de todo hermanos es la primera persona en todo en nuestras vidas amén en todo yo cuando miro esto en el Señor hermanos me doy cuenta que tan precioso es el Señor que tan precioso que aunque nuestras luchas aunque nuestras pruebas sean duras hermanos el Señor está con nosotros aunque tú sientas que las cosas están difíciles en tu vida el Señor lleva la cruz también el Señor va delante de ti Cristo va delante de ti y tú sientes la cruz pesada pero la sintiera más pesada si no fuera el Señor contigo las personas que no tienen a Cristo sienten la vida más pesada la cruz más pesada no tienen una ayuda hermanos de alguien que les ayude pero nosotros hermanos porque estamos tranquilos porque el Señor va con nosotros porque el Señor lleva hermanos lleva lo principal de la cruz lo lleva a Cristo nosotros vamos solamente a la cola vamos hermanos cargando lo que es la cola de la cruz pero el Señor lleva hermanos lo principal delante delante hermanos y nos lleva a la victoria en el amén el tercer punto para ir terminando aunque estemos cargados cargando la cruz el protagonista es Jesús oiga aunque estemos cargando la cruz el protagonista siempre va a ser Jesús él siempre va a ser el protagonista miramos hermanos que aquí nos dice que cuando cuando Simón de Sirene le ayudó a Jesús a cargar la cruz y cuando llegaron hermanos en el verso 27 dice y les seguía gran multitud del pueblo y mujeres que lloraban y hacía lamento por él pero miramos hermanos que al final el que muere en la cruz del Calvario no es Simón a lo mejor Simón dijo al haberlo tomado y al ver lo puesto hermanos en la cruz dijo ya me tocó ya me van a crucificar a mí pero Dios hermanos pero Cristo era el único que tenía que ir a la cruz del Calvario él no podía tener un reemplazo en esa obra no podía tener un reemplazante en esa obra él tenía que llegar al lugar de la calavera él tenía que llegar al góndona porque no había otro hermanos justo aquí en la tierra más que Cristo Jesús el justo no había otro que no podía que no hubiera tenido pecado solamente Cristo aunque se hizo pecador nunca pecó y ahí hermanos él tenía que pagar por el pecado del mundo el pecado de cada uno de nosotros al final tenemos que darnos cuenta que la la gloria la honra y la adoración siempre va a ser para él en nuestras vidas aunque tú luches aunque tú sientas que sales adelante porque él él nos ayuda a salir adelante porque él es el que nos da la victoria en todo momento porque él es el que ha muerto en la cruz del Calvario por todas las cosas que nosotros hermanos vamos a tomar para nosotros en Dios amén él es el que nos da la victoria no somos nosotros él es el que nos da la victoria y aunque el camino sea difícil al final vamos a ver hermanos que la cruz de Cristo es nuestra victoria y es nuestra salvación y es nuestra vida eterna y es nuestra esperanza y es nuestra sanidad y es nuestra nuestras tantas cosas hermanos que podemos encontrar en la cruz de Cristo tantas cosas hermanos si nosotros nos diéramos cuenta que ahí en la cruz hermanos nosotros podemos encontrar tantas cosas podemos encontrar la salvación la vida eterna que él llegó hermanos a la cruz nuestros pecados cada uno de nuestros pecados se los llevó a la cruz del Calvario no fue Simón aunque Simón cargó la cruz pero Cristo fue el protagonista al final aunque nosotros miremos hermanos que que está la cruz está pesada al final vamos a ver hermanos que alguien nos quite esa cruz y y y nos da la victoria en las cosas que estamos viviendo y nos deja hermanos libre de tanta cosa que nosotros tal vez estemos viviendo y nos da la libertad y nos da hermanos la salida para cada cosa que nosotros estamos viviendo que precioso es esto hermanos porque miramos hermanos lo que Cristo hace en las vidas Simón de Sirene fue una persona como como nosotros así como llegó Cristo a nosotros y y y llegó a nuestras vidas y al principio miramos las cosas difíciles y al principio miramos que el evangelio no era tan fácil el evangelio no era color de rosa como como muchos lo pintan pero al final vamos a encontrar la victoria en Cristo Jesús al final hermanos nuestra nuestra mirada tiene que estar puesta en el cielo tiene que estar puesta en el padre de las luces en el dador de la vida en el dador de la salvación nuestras vidas tienen que estar conectadas siempre con él porque él es el único el único que nos va hermanos descargar de nuestra vida de nuestra forma de vivir y de nuestras vidas y nuestro peso y de la cruz que aunque la vamos a cargar pero al final él es el que va a ser el protagonista ven quien es el protagonista Cristo quien es el número uno Cristo quien es el que fue a la cruz del calvario Cristo quien es el que llevó llevó hermanos todo a la cruz del calvario aquí miramos que aunque Simón de Sirene hermanos va pero al final miramos que el que va a la cruz del calvario miramos que en el verso treinta y dos treinta y dos dice de este capítulo veintitrés de Lucas dice llevaban también con él a dos a otros dos que eran malhechores para ser muertos en el treinta y tres dice y cuando llegaron al lugar llamado llamado de la calavera le crucificaron ahí y a los malhechores uno al lado derecho y otro al izquierdo a quien crucificaron a Cristo Jesús no fue a Simón sino que a Cristo Jesús amén entonces aquí miramos que aunque Simón fue parte de la obra no fue el protagonista de la obra aunque nosotros vamos a ser parte de la obra porque cada uno de nosotros va a tener una historia en Dios hermanos cada uno de nosotros vamos a tener una historia una historia en el Señor vamos a tener una parte de la cruz que cargar pero al final la victoria está en Cristo Jesús en nuestras vidas amén al final la victoria es en el Señor amén oramos Padre que estás en gloria te alabamos te honramos te glorificamos te exaltamos te bendecimos la gloria la honra la adoración es para ti Señor que tu presencia que tu Espíritu Santo Señor nos dé esa convicción esa convicción Señor amado que aunque aunque carguemos la cruz aunque estemos siendo parte de esa obra porque en cada uno de nosotros es una obra hecha de parte tuya Señor cuando nos encontramos y tenemos ese encuentro contigo sabemos que hay una obra que hacer en nuestras vidas y a lo mejor va a ser pesado al comienzo y a lo mejor vamos a sentir que porque nosotros estamos viviendo ciertas circunstancias porque nosotros nos has escogido nos has escogido de esa manera pero al final nos vamos nos vamos a dar cuenta que hay salvación que hay vida eterna que hay esperanza que hay tantas cosas y tantas bendiciones que que tu nos vas a dar al final solamente por ser parte de la obra de la salvación que tu nos ofreces te alabamos te honramos te glorificamos si hay alguna una vida de los que han estado conectados los que estamos aquí que necesitan señor amado fortaleza fortalecenos señor amado para llevar esa cruz para llevar esa cruz hasta donde lo tenemos que llevar hasta el lugar donde la tenemos que llevar porque sabemos que después después y siempre te va a tocar a ti porque tu eres el que va delante de nosotros señor fortalece nos ayuda nos danos la fuerza en el caminar danos la fuerza en el vivir danos la fuerza en nuestra vida danos la fuerza señor amado y te damos gracias porque tu señor nos has escogido nos has escogido del mundo nos has escogido de lo más bien y lo más menospreciado nos has escogido para ser parte de tu obra señor y de lo que tu vas a estar haciendo señor amado gracias Cristo gracias amantísimo padre te alabamos te honramos y te glorificamos y te exaltamos señor amado la gloria la honra la adoración es para ti señor protagonista de nuestras vidas eres tu señor protagonista de nuestra salvación protagonista de todo eres tu señor nosotros solamente somos parte pero tu eres el número uno el protagonista el que hace la obra en cada uno de nosotros señor gracias te damos te alabamos te honramos y te glorificamos y te exaltamos señor por este consejo por esta palabra que has traído de fortaleza a nuestras vidas señor sabiendo que tu estás con nosotros que tu estarás con nosotros y nunca nos vas a dejar nunca nos vas a abandonar siempre estarás con nosotros en la lucha en la prueba en la dificultad Cristo estará contigo en la enfermedad Cristo estará contigo en la angustia Cristo estará contigo en cualquier momento Cristo estará contigo gracias señor amado te alabamos te honramos te glorificamos y te exaltamos gracias padre gracias hijo gracias espíritu santo de Dios porque estás gracias a todos